Buenas gente, aquí estamos en un nuevo unboxing, bueno, no es un unboxing de un juego original, vale, es de segunda mano, pero bueno, me he cogido el Killzone Trilogy, vale, lo he visto en el game, acabo de ir y no sé, yo creo que era buena oferta, así que, a ver, bueno, aquí veis, están los tres, el uno, el dos, esperad, ahí, y el tres. Así que nada, si os interesa lo que sea, pues, hacemos las guías de alguno, o los tres, o lo que queráis, vale, sin más, es para traeros un poquito el unboxing de lo que he comprado, y, nada, espero que nos veamos pronto, luego a la noche tenemos capítulo de Park Play, vale, pues nada, adiós.